Bueno, habrá que preguntarle a él, no, realmente yo no soy quien el que pueda dar esa información, debería darla a él directamente si ha tomado esa decisión. Presidente, pero es un rumor que se está escuchando la posible salida de Carlos Alfaro Moreno, ¿es correcto o usted conoce al respecto de la situación? Vuelvo a insistir, no soy yo el que tengo que dar esa respuesta, deberían preguntarle directamente al Beto, el cual si ha tomado esa decisión o no, yo en ese aspecto soy muy respetuoso de las decisiones de todos los directivos de la institución. ¿Han tenido algún tipo de contacto de diálogo usted con Carlos Alfaro? Sí, ayer conversamos sobre algunos temas, y bueno, como le dije, sería conveniente que ustedes como medio de comunicación lo entrevisten y vean su punto de vista. Presidente, le preocupa que en los últimos tiempos muchos directivos con los cuales esto empezó se están alejando, ¿cómo está la relación en general entre directivos de Barcelona? Bueno, sí, siempre es complicado, ya que comenzamos un equipo de trabajo, pero la gran mayoría a veces no nos conocíamos mucho, nos fuimos conociendo en el camino, y han tomado algunas decisiones de aislarse, de separarse de la institución, por diversos factores. Ya unos los conocidos, otros los han dado a conocer. Entonces, en ese aspecto creo que a veces ciertos temas son normales, que se han dado en un directorio, sino que en Barcelona es mucho más conocido por lo mediático que es. Presidente, ¿cuántos refuerzos? ¿Cómo va manejando la situación? Ahí avanzando, esperamos darles buenas noticias en el recurso de hoy, mañana, en el recurso de la semana, ¿no? Porque estamos en negociaciones con varios jugadores que se pueden incorporar al plantel nacional y extranjero. Presidente, hay rumor por dos jugadores, uno del Pachuca, de apellido Herrera, y otro colombiano, un volante. ¿Es verdad? ¿Hay acercamientos de parte de Barcelona? ¿Ahora está, Mara Presidente? Varios, varios jugadores de varias nacionalidades, en la cual creemos con un estudio minucioso que puedan venir a aportar al plantel, con miras a participar de buena manera en la Copa Libertadores, y en el campeonato local, ¿no? La modalidad del campeonato es diferente, te puede dar chance, pero la Copa no, porque tenemos repechaje de por medio, dos para pasar a la fase de grupos, y son complicados. Presidente, ¿Fidel Martínez es una intención de Barcelona? Fidel es un gran jugador, ¿no? Esperemos ver si tomamos esa decisión, qué club no le gustaría tener a Fidel en un plantel para pelear cosas importantes. Presidente, ¿se puede hablar de cuál sería el presupuesto estimado de Barcelona para el próximo año? Y como le dije a sus colegas, si cuando hemos dicho abiertamente todos los valores, nos han dado, nos han dado duro, nos han criticado, hoy vamos a manejar una política, una política de mucho sigilio. No vamos a dar cifras, no vamos a decir nada, solamente vamos a decir lo necesario, lo justo y necesario, porque verdaderamente sí hemos recibido muchas críticas. Cuando hemos sido abiertamente transparentes, abiertos, con mucha apertura a todos los medios de comunicación, pero bueno, es una política que vamos a implementar en el año 2017. Antes de varias semanas dijo Braian que a veces el constructivo de Barcelona se contactó con la Atalanta. ¿Es cierto el interés por un jugador? Siempre sondeamos a grandes jugadores, ¿no? Es una intención importante tener un jugador reconocido como Braian. Sebastián Pérez, ¿cierto? ¿Algo por ahí? Son grandes jugadores, quién no quisiera tenerlos a ellos, ¿no? Esperemos si se da la posibilidad. Presidente, ¿se ha adelantado algo a la noche, María? El rival, vamos encaminando, la figura también, o sea, pero lo que sí está seguro inicialmente es la fecha que está prevista la presentación del equipo. ¿Temerazo nada definido todavía? No, él tiene contrato con el club. Presidente, si el Beto llegara a renunciar, ¿sería un golpe fuerte para esta dirigencia? Obviamente, es un hombre muy identificado con el club, con este proyecto, pero como le dije, no, eso debería preguntarle a él. ¿El tema de los cinco extranjeros, Barcelona estaría de acuerdo con aumentar ese cupo? Yo creo que no, estamos nosotros, yo fui jugador, fui futbolista y lo que más queremos es darle oportunidad a la gente ecuatoriana. Sí, nos llama la atención mucho las complicaciones a la hora de contratar jugadores que están siendo muy costosos en sus pases. Por ello, capaz algún grupo de clubes, de presidentes, optan por proponer esta opción de tener un jugador extranjero más, ya que en el mercado nacional están muy valorados los jugadores ecuatorianos y un esfuerzo muy grande para contratar a un jugador. Capaz un extranjero le podría costar un poco menos, así que por ello es que se está planificando y proponiendo.